Como curiosidad, Javier, ¿cuál se ha vendido mejor de sus libros? ¿Siempre tuvimos héroes o fake news del Imperio Español? La verdad es que tiene una portada realmente bien conseguida. Está muy trabajada yo. Tenía la idea, porque está basada en un grabado real, original, del Duque de Alba, en donde se ve comiendo niños, ese famoso tópico del Duque de Alba comiéndose niños. Es el momento dado que aparecen las hojas volanderas, la imprenta es una gran herramienta para hacer leyenda negra, para luchar contra España, el propio Lutero las utiliza. Y en donde hay un libro muy interesante de Melquía de Espíritu que se llama La guerra de papel, en donde recoge todos esos dibujos, esas ilustraciones, esos grabados, con los cuales la gente veía las atrocidades que hacíamos y una de ellas se ve al Duque de Alba comiendo niños. Y entonces yo quise decir a ver cómo podemos utilizarlo y la verdad que el diseñador hizo un trabajo muy bueno con el Duque de Alba ahí mirando eso de las news, estaba de moda eso de las fake news, y con eso unos tostoncitos de niños ahí cruciendo, una cabeza de indio que menos, una carabela llena de sangre, los topicazos que incluso puse el nombre apóstico de fake news para un poco reírme de esas patrañas y bulos negro legendarios, como luego lo subtítulo, que venían claro del mundo anglosajón, del mundo protestante, del mundo holandés. Y la verdad que ha sido el libro que más se ha vendido, va por seis ediciones, audiolibro, ha ido a funcionar incluso con edición de bolsillo, y está funcionando muy bien, pero porque también logré reírme de todo eso, poner ese espejo grotesco del Callejón del Gato, y entonces eso le ha gustado a la gente, entonces ha llegado un público que a lo mejor otro tipo de ensayo, y eso es lo bueno también, porque hay que intentar eso, llegar, o sea, no solamente tener razón, bueno, está muy bien, o dar lo de dato mata relato, pero hay que ponerlo de una manera en que la gente no se aburra. Y además que ese tipo de obra que usted hace invita a la gente a posteriormente ir a más, la interesa en los temas, y a raíz de ahí puede ya profundizar todo lo que quiera, en obras más sesudas, con más datos, etc. Sí, sí, con más ensayo clásico. Decía don Javier que se ha reído mucho, yo me reía mucho ayer viendo a don Javier desesperarse en Twitter, porque pone un mensaje en Twitter don Javier diciendo, desde el siglo XIV no hay una coronación de un rey en Castilla, porque en Castilla al rey le proclaman las cortes, por eso la legitimación del rey no es divina, sino mediante un pacto con el pueblo. Siglo XIV, entonces le veo esta mañana que pone otro tuit desesperado diciendo, me están acusando de blanquear el franquismo por este tuit en el que hablo del siglo XIV. Literalmente, ya lleva dos millones de impresiones, y dice, bueno, yo digo, pero 1379, no sé, o sea, Juan I, ¿qué estáis hablando? Ah, con esto además estás diciendo e indicando esta monarquía que no se ha impuesto Franco. No sé, yo estoy hablando de la cuestión procedimental, porque era el día de la coronación, y mira, esto que viene, pues aquí no se hace. En Aragón es verdad que también creo que la última fue con Fernando I, eran todos de Trastámaras también, en 1414, en Navarra se seguía haciendo, porque además Navarra tenía mucha influencia, una influencia doble también del reino franco, y de la época también incluso en donde se elevaban en los escudos y tal, pero, en fin, era como una curiosidad casi procedimental, y yo digo, ¿qué tiene que ver Franco con esto? Pero es que la gente se tomó tan en serio, y era una cosa tremenda, y hablándome de, y además uno de los redactores de red.es, esta, la de Pablo Iglesias, diciéndome, ¿cómo que no hubo coronación? Hubo coronación con Juan Carlos I, y yo digo, que no hubo ninguna coronación, además, ya le dije, y dice, bueno, el pinche, no, 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 le invito a usted una comida, y a toda la redacción se me sale una foto, y me sale una foto del teleum, de la misa de Espíritu Santo, del día 27, y yo digo, pues ahí no hay ni corona, lo impuso Franco, bueno, pues Franco chupito, pero, insisto, mi trino va de una curiosidad procedimental, es agotador a veces, o sea... Gracias. 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 Gracias.